Los miles de migrantes de Honduras que cruzan México en caravana decididos a llegar a Estados Unidos arribaron en la tarde del miércoles a Mapastepec, después de caminar horas bajo un sol inclemente. Agotados, se instalaron en la plaza de la comunidad. Mientras algunos bailaban, muchos aprovecharon para acudir a carpas de atención médica, donde un grupo de monjas curaba sobre todo heridas en los pies. Se trata de la tercera parada que hacen en territorio mexicano. Y todavía les faltan más de 3.000 kilómetros para alcanzar la frontera con Estados Unidos. Según sus cálculos, llegar hasta allí les llevará aproximadamente un mes y medio. Pero están decididos a hacerlo, pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump de que serán rechazados. De Trump, solo Dios sabrá, solo Dios sabrá y que ojalá que nos dé la oportunidad de entrar a los Estados Unidos. Eso esperamos nosotros, de entrar a los Estados Unidos sin problemas, porque somos Honduras, vamos en paz, en paz. La inmensa columna humana partió de Honduras el 13 de octubre. La ONU estima que unas 7.000 personas viajan en la caravana.